Molinón nos ayudó a meter esos tres goles y nada, muy contentos con el partido. ¿Molinón, partidazo, golazo, todo lo que hacía? Sí, todo muy bien, lo que dije. Creo que es muy clave cómo empezamos, los 20 primeros minutos, meterlos atrás y al Molinón, sobre todo lo que hace es que te ayuda en estos momentos y muy contentos. Te ha sido una grandísima goación, ¿no? Ha sido un regreso soñado, ¿no? Volver al Molinón, volver a jugar con la Rafa y Blanca y meter ese gol. Sí, muy contento. Estaba muy tranquilo, estoy muy tranquilo. Creo que tengo confianza del míster y del club y van a ir saliendo las cosas bien. ¿Qué te ha parecido esta gran goación que te has llevado? Bueno, muy contento, muy agradecido al público y hay que seguir casi. ¿Tenías claro que el balón iba por ahí? ¿Por ahí o por ahí? ¿No había más sitio por donde traer? Sí, yo tiré muy fuerte y a ver dónde salía. Me quedé muy contento con el gol y con el partido del equipo. ¿Has pegado el míster en un rol de presa que te ha dicho que merecías volver así? ¿Te ha emocionado lo que te ha dicho? Sí, sí, me lo ha dicho cuando hace el cambio y muy agradecido al míster por la confianza, por meterme a titular estos dos partidos y sobre todo al público por ese gesto que tienen conmigo. ¿Tendrías hacer buena pretemporada? ¿Tendrías hacer buena temporada? ¿Qué ha pasado en Burgos? Esas ganas de reivindicarte aquí, imagino que se está cumpliendo en estos primeros meses. Bueno, no es reivindicarme, es jugar bien, ganarme la confianza del míster y del club y trabajar para que lleguen estos buenos momentos. Imagino que así se encara también ahora, esta próxima semana de trabajo, mucho mejor, ¿no? Una victoria como la de hoy. Sí, claro, ya empezamos mañana a trabajar el partido de Ferrol y concentrados en ello. Aparte de la meta veramente futbolística está la confianza que uno tiene y en eso creo que ha habido una evolución también en tu caso, se nota en el campo, ¿no? Sí, al final era el objetivo que ya habíamos hablado de la cesión del año pasado y creo que me ha venido bien a mí y a todos los que salimos cedidos, así que bueno, que siga así de bien. Gracias.